Snarky ¿Quién es Snarky Wizard? Saludos y bienvenidos a Snarky Wizard, o Soprona Zardónica. Yo soy Zion, y el día de hoy hablaremos sobre Jumanji Siguiente Nivel, o Jumanji The Next Level. Jumanji Siguiente Nivel es un filme americano de fantasía, aventura y comedia, dirigido por Jay Gasdan y protagonizado por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Hillan, y Nick Jonas. La trama Tres años después de los eventos del primer filme, Spencer, Rich, Marta, y Bethany se han separado que han empezado a crear diferentes vidas, pero tienen el plan de volverse a ver en Bradford. Sin embargo, Spencer no está muy convencido acerca de volverse a encontrar con sus amigos, especialmente con Marta, a quien ha puesto como en Hold On, o ha dejado colgada esa relación, la puso en stand-by. Debido a que Spencer cree que todo el mundo tiene mejores vidas que las de él, y tiene esta idea errónea gracias a todas las redes sociales y los posts que ponen sus amigos. Spencer está súper bajoneado y quiere revivir esos sentimientos de admiración, respeto, y el hecho de ser un héroe, como lo que le pasó cuando estaba dentro de Jumanji. Así que en su desesperación decide reparar el juego y entrar una vez más al mismo. Pronto sus amigos se dan cuenta de su extraña ausencia y descubren el juego. Y pues bueno, no les queda otra que entrar para tratar de sacarlo una vez más. Pero hay un pequeñísimo problema. No pudieron escoger sus avatars. Y mucho peor, el abuelo de Spencer y su viejo amigo Ed también entran al juego. Así que ¿qué puede ser más malo que entrar en un videojuego mortal? Fácil, entrar en un videojuego mortal que está dañado con dos abuelitos testarudos dentro de los avatars principales del juego. No me creen, traten de enseñarle a su abuelo a usar el teléfono o Twitch. O igual, hay unos que sí le agarran la onda, pero hay otros que les cuesta un poco de trabajo. Spoilers más adelante. The good, the bad and the ugly. Lo bueno, lo malo y lo feo. The good. Aquafina en el rol de una ladrona llamada Ming. Esta chica se lleva la peli. Primero imitando a un nervioso Spencer y después a un hombre mayor. Es graciosísimo. Hace una perfecta imitación de los gestos y hasta la forma de caminar de estos personajes. De repente es el nieto y de repente es el abuelo. Y ves como cambia postura, el tono de voz. Y verla simplemente es un regocijo. El siguiente nivel tiene mucho más humor que su predecesora. Y realmente se ve que le hicieron pensando en los fans del primer filme. Las locaciones y efectos son buenos, pero a veces el uso de la famosa pantalla verde o azul, el chroma key, es bien evidente. Sobre todo en la escena de los babuinos o changuitos que están por ahí en los puentes. Sí se ve muchísimo que es pantalla verde. Se nota mucho. Lo malo. El hecho de que tuvieran ese switch o cambio repentino de los héroes o avatars que vimos en el primer film. Lo hacen refrescante, lo hacen algo nuevo. Sin embargo, abusan mucho de este hecho. Y las dos terceras partes de la película y de sus bromas. Se hacen alrededor de cómo dos hombres mayores entran en un estado de shock. Y después de completo placer y de alegría al verse en sus nuevos cuerpos. Digo, de estar recién amperado de la cadera a poderte mover y ser Ben Johnson, hay una gran diferencia. Pero también es cómo se les tiene que explicar que tienen vidas limitadas y que las reglas de la realidad no se aplican en el juego. Llega a ser muy cansado que te lo estén repitiendo a las dos terceras partes del mismo. Es como, ok, vale, pero qué más. Los dos primeros actos son muy lentos y se enfocan demasiado en estos chistes que llegan a ser cansados. Y solamente en el tercer acto es cuando ya empieza a desarrollarse la historia como tal. Lo feo y la conclusión. La idea de tener, insisto, a un debito que es el abuelo de Spencer convertido en Dwayne Johnson era muy buena, pero fue mal ejecutada. Dwayne Johnson no es una buena caracterización, ni siquiera cercana a Danny DeVito. No hay cambios en su voz, en sus gestos, en la postura. Y aceptémoslo, no porque cada cinco minutos estés diciendo, ¿qué? 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 Estás haciendo una buena impresión de un hombre mayor confundido. Abusan demasiado de este hecho y llega el momento a ser muy cansado cuando alguien debió de jalarse a Dwayne Johnson y decirle, a ver, güey, tienes que imitar a Danny DeVito, tienes que cambiar tus gestos. Y hay mucho más para explotar que puede ser gracioso y no tienes que enfocarte tanto en una maldita frase. Es más, DeVito hace una mejor impresión de la famosa mirada de Dwayne al final de la peli que el propio Johnson de DeVito en toda la película. Conclusión, Jumanji The Next Level es chistosa, pero la consideraría más como una comedia en la que no debes de pensar y solamente vas con la corriente, como Mindless Fun, algo que pusiste y divertido sin pensar. Si estás aburrido y quieres y puedes ir al cine, Jumanji The Next Level es tu opción. No es la peor película encartelera en el momento, pero tampoco es la mejor. Por lo menos es una peli palomera que te va a sacar unas cuantas risas. Bueno, esta fue mi Snarky Review, gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse al canal, denle ese like botón y conviértase en paladines de la cultura geek. Adiós.